Bien, pues buenos días y como siempre gracias por estar aquí en esta mañana de domingo de campaña electoral. Como sabéis es un día más de campaña en el que hoy tenemos en la provincia de Córdoba, la suerte de que va a intervenir en la provincia, en la campaña de Unidos y Unidas Podemos, Cayo Lara. Para nosotros siempre es un honor y un placer y un lujo tener a Cayo en la provincia de Córdoba porque como coordinador general, bueno, pues ha estado siempre muy volcado con esta provincia y muy cercano y muy cerca de los compañeros y las compañeras cordobeses. Por lo tanto, bueno, hoy tenemos una agenda potente. Vamos a ir ahora a Somonte. Bueno, Cayo tiene unas raíces muy vinculadas a la tierra, es una persona que ha sido campesino durante muchísimos años y queremos visitar a los compañeros y a las compañeras de Somonte que llevan muchísimos años, como sabéis, trabajando en aquella finca haciendo, bueno, posible otro modelo y otra forma de entender algo que en Andalucía ha sido tan necesario que es la reforma agraria y el reparto de la tierra y, bueno, vamos a ir a solidarizarnos con ellos por el desalojo que hubo el otro día. Posteriormente vamos a ir a Almodóvar y terminaremos el día en Nueva Cartella. Por lo tanto, vamos a hacer un recorrido importante por la provincia de Córdoba explicando el programa de Unidos y Unidas Podemos y para, bueno, estar con la gente y compartir con la gente, bueno, pues las sensaciones, estas magníficas sensaciones que tenemos en esta campaña electoral, ¿no? Donde, bueno, pues nos hemos situado en el foco de toda la ira de todos los partidos que se presentan a las elecciones. Estamos asistiendo a una campaña anómala. En vez de explicar los programas que tenemos cada uno, que es lo que va a intentar hacer Antonia y Cayo después de Mía, pues la campaña se está centrando en insultar reiteradamente a los que participamos en esta alianza, en esta coalición de partidos, ¿no? Bueno, nosotros encantados de que los insultos lleguen todos los días porque entendemos que es la mejor campaña que nos pueden hacer porque nosotros lo que vamos a hacer no es devolver esos insultos, sino explicar cuál es el programa de Izquierda Unida, explicar cuál es el programa de Unidos Podemos y explicar qué otra forma de gobernar este país es posible. Y eso es lo que vamos a intentar hasta el día 26 de junio, donde esperamos, como las encuestas van cada vez mejor, donde esperamos que Antonia tenga voz en el Congreso de los Diputados y junto con Manolo Monere, bueno, pues tengamos dos diputados por Córdoba, que es lo que le interesa a la mayoría social de esta provincia. Yo os dejo con ella. Buenos días. En primer lugar, agradecer a Cayo su presencia en Córdoba porque para mí, además, es muy importante lo que ha significado en el Parlamento y lo que va a seguir significando apoyando a la candidatura que hoy estamos dispuestos a también llegar al Congreso. Verdaderamente, el programa de Unidos Podemos se basa y sobre todo en dos ejes fundamentales, que va a ser darle un vuelco de 180 grados a la economía, acabar con esta economía precaria donde hemos llegado de recortes, de inseguridad, de salarios bajos, de una serie de cosas que ya todos los cordobeses, cordobesas conocen, por lo tanto no hay que explicar aquí. Y también, por supuesto, democratizar este país, que hemos acabado donde estamos ahora mismo. Cuando habla el Partido Popular de que la confrontación va a ser entre moderados y extremistas, hay que decirles que no es así, que está por un lado los que han desestabilizado a este país de una forma, además, contundente, porque no han abocado a una economía de precariedad total, donde hay personas, mujeres y hombres, trabajando de una forma totalmente indigna por unos salarios míseros, con una sanidad privatizada cada día más, con una situación de corrupción, que todos los días nos desayunamos con un caso nuevo y, además, alarmante, con una banca que ha rescatado, con un país que ha rescatado a la banca y no ha rescatado a las personas. Por lo tanto, eso es lo moderado, según ellos. Y los extremistas, ¿qué queremos? Darle un vuelco totalmente a esa situación y que haya trabajo de calidad, que haya unos servicios públicos universales y de calidad, que haya una educación para todos y para todas, gratuita y que, en suma, se antepongan los derechos de la ciudadanía a los derechos de los poderes financieros y de la banca. Por lo tanto, dejo con Callo que sé que, además, han trabajado muchísimo y tiene mucho que decir. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por cubrir la campaña de Unidos Podemos en este caso, que es una campaña, yo diría que apasionante, porque hay un clima que se ha creado en la opinión pública, que es un clima que viene de lejos, y es esa frase famosa de «tenéis que uniros la izquierda». Creo que estamos en eso y ese clima va a tener un resultado, sin ningún género de dudas, el 26 de junio, de dar un vuelco importante en nuestro país. Estoy hoy aquí a apoyar la candidatura de Unidos Podemos, pero estoy especialmente a apoyar a Antonia, porque la voz de Antonia desde Córdoba va a ser la voz de la dignidad en el Parlamento y la voz también de muchas mujeres que en este periodo de tiempo, en esta crisis tan dura que hemos tenido, ya sabéis que hemos dicho una frase, que la pobreza tiene nombre de mujer, se ha feminizado la pobreza. Y, por tanto, la voz de Antonia en el Parlamento va a poner en valor la dignidad de tantas mujeres cordobesas, de tantas mujeres españolas, que están sufriendo tanto las consecuencias de una sociedad machista, desgraciadamente todavía, como la que tenemos, que sigue todavía asesinando mujeres en nuestro país y una sociedad que donde la cultura de la igualdad todavía no ha llegado. Dicho eso, decir que esta vez sí, Antonia va a ser diputada en el Parlamento, si así lo quieren los hombres y mujeres de la provincia de Córdoba. Y digo que ahora sí porque las encuestas, no solo la del CIS, que es una encuesta muy importante por el número de personas a la que llega, sino todas las encuestas que están saliendo, lo que vienen a decirnos es que la suma multiplica en este caso. Y, por tanto, Antonia ahora sí va a ser parlamentaria en ese Parlamento. Y tenemos que derrotar al Gobierno del Partido Popular porque es una necesidad para la propia democracia. Es un partido que, como bien se sabe, ha expoliado a nuestro país, se ha dedicado a montar bandas organizadas para trincar y es un partido que ha generado la mayor desigualdad que se ha conocido en toda la historia de nuestra democracia. Por tanto, es una necesidad vital para nuestro país ganarle las elecciones sin ningún género de dudas el día 26 de junio. Quiero decir que este Partido Popular es el que ha estado rechazando sistemáticamente todas las propuestas de lucha contra la desigualdad, de lucha contra el desempleo y planes, propuestas concretas que hemos llevado al Parlamento de Empleo. Es el que se ha estado poniendo sistemáticamente a que a la gente no la echen de sus casas. Ha recurrido tanto la legislación andaluza como la legislación de otras tres comunidades autónomas y a la gente la siguen echando de sus casas. Y ha conseguido también, por el mantenimiento del salario mínimo interprofesional, el no haberlo subido, que tengamos los salarios más bajos de la media de la Unión Europea sin ningún género de dudas. Por tanto, esa es la herencia, muy en síntesis, que nos deja el Gobierno del Partido Popular y, por tanto, democráticamente hay que echarlo del Gobierno. Y decir también que yo creo que a estas alturas, de cómo va la vida en nuestro país, que hoy día que no abramos un periódico y nos encontremos con un nuevo caso de corrupción, podíamos afirmar sin temor a equivocarnos que hoy seguir votando al Partido Popular es decidir tener la corrupción como animal de compañía. Creo que no se puede definir mejor la expresión de la gente que legítimamente todavía está pensando en darle el voto al Partido Popular. Y dicho eso, quiero decir que las propuestas que vamos a desarrollar, hay una campaña, la campaña va a ser muy dura porque ha empezado con descalificaciones, se nos acusa de extremistas, se nos acusa de radicales, se nos acusa de comunistas, comunista como insulto sigue apareciendo y hay que, vamos a contestar la campaña diciendo que lo radical es la desigualdad y la pobreza que han creado en este país con un 29% de personas, 13 millones de personas que están en el umbral de la pobreza. Lo que es radical en este país es que haya, siga habiendo, como hemos, seguimos conociendo, evasiones de recursos y fraude fiscal llevándose los recursos a otros países y no pagando sus impuestos en la hacienda pública. Y a los que nos acusan de comunistas si utilizan la expresión como insulto, hay que decirles que los que le están quitando las casas a la gente son los banqueros con el apoyo del Partido Popular, no son los comunistas quienes le están quitando a la gente las casas. Lo digo porque todo eso va a formar parte seguramente de la campaña. Y por nuestra parte, como bien ha dicho Antonia y ha dicho Pedro, nos vamos a dedicar a explicar el programa electoral. Y hoy quiero explicar aquí dos cosas muy rápidas. Nuestra primera propuesta que tenemos es la generación de empleo. Hay planes concretos, están cuantificados en el programa y en los 50 puntos que hemos acordado con Podemos y que se sintetizan en un plan de empleo para los parados de larga duración de manera inmediata, para la gente que no tiene ningún tipo de cobertura. Un plan de empleo verde, un plan de empleo que tiene eco en las nuevas tecnologías, que va a tener eco en las energías renovables, que va a tener eco en toda la necesidad de repoblación forestal en nuestro país y por tanto se puede crear un buen puñado de empleos. Un plan también de climatización y reforma de viviendas. España no necesita construir más viviendas nuevas. Hay una sobreproducción de viviendas que se vino desde el tiempo de la burbuja inmobiliaria. Lo que sí está necesitando es un plan de reestructuración y de climatización de viviendas que generaría mucho empleo y además acabaría con una parte muy importante de la economía sumergida que se sigue dando en este sector de la construcción. Y al mismo tiempo hay que reponer y restituir todas las plazas públicas que se han quitado en sanidad, en educación, en bienestar social, en la ley de dependencia. En definitiva, por esa tasa de reposición que ha aplicado el Gobierno del PP y una parte también el Gobierno de Zapatero anteriormente, de que solo se cubría una de cada diez plazas que se jubilaban en el sector público. Por tanto, hay que reponerlo para que podamos acabar con esas inmensas listas de espera, para que se reduzca también la ratio en las aulas y para que haya más cobertura a la gente que lo está necesitando con la ley de dependencia y con servicios sociales. Son tres propuestas concretas de empleo que vamos a seguir desarrollando, pero que, repito, están cuantificadas, tienen sentido, tienen propuesta económica debajo y esperemos que podamos conseguir una mayoría suficiente desde el punto de vista de la izquierda en el Parlamento para cambiar el curso de los acontecimientos después del día 26 de junio. Repito y termino. A los insultos y a las descalificaciones de aquellos que han saqueado este país les vamos a contestar con propuesta concreta, propuesta alternativa, que es lo que está necesitando la gente que sufre en España. Yo le quería preguntar a los ciudadanos que se estén planteando votar a Unidos Podemos, ¿cómo pueden conocer el programa de las dos formaciones? O sea, ¿existe un programa conjunto? Sí, Podemos también lo tiene, el programa de Izquierda Unida está en nuestra página web, simplemente entrando en Izquierda Unida, buscando el programa electoral, está el programa completo de Izquierda Unida. Podemos también lo tiene en su página y el acuerdo de 50 puntos también está ahora mismo en las páginas de ambos partidos y simplemente entrando por, bueno, por internet, con que pulse y busque 50 puntos se encuentran los 50 puntos del programa. Esa es la vía y sí quiero decir una cosa y destacarla, ¿no? Nos hemos puesto de acuerdo en 50 puntos. Hay cosas en las que no nos hemos puesto de acuerdo, sencillamente las hemos aparcado, pero en el Parlamento, los parlamentarios y parlamentarias, tanto de Podemos como de Izquierda Unida y de las demás fuerzas políticas que hemos hecho la coalición, tenemos libertad para defender nuestro programa electoral en ese Parlamento. Es decir, votaremos de manera conjunta los 50 puntos, lo que tiene que ver con los 50 puntos, pero en lo que es la parte programática de cada una de las organizaciones, tenemos libertad para poderlo defender y, por supuesto, libertad de voto en el Congreso para poderlo llevar a cabo. De cualquier forma, lo importante es ganar las elecciones el día 26 de junio y, desde luego, este país se está necesitando ya, como el agua de mayo, está necesitando que haya un Gobierno de la izquierda y un Gobierno que empiece, de alguna manera, a poner orden en este país en tanto desastre que ha creado el Partido Popular. Desde el Partido Popular hemos escuchado, efectivamente, esas críticas, acusándoles de radicalidad y de extremismo, pero desde el Partido Socialista también le están dando muy duro y les están llamando en varios mítines aquí, por ejemplo, en Córdoba, que ha utilizado también traidores, haber traicionado a la historia, a la ideología, incluso a la bandera del Partido Comunista con esta unión con Podemos. Le gustaría saber, un histórico como usted, qué siente cuando escucha esa expresión. Bueno, yo creo que el PSOE tenía que tener muchísima prudencia en esta campaña. Nosotros no vamos a… no va a ser… no es nuestro adversario, no es el que está en el Gobierno, van a ser que… olvidamos a veces también la memoria, ¿no? Lo que estamos es juzgando la acción de un Gobierno, de cuatro años y ocho meses de propina que ha tenido en el Gobierno. Eso es lo que se está juzgando. Y frente a eso, lo que presentamos son las alternativas concretas. El PSOE debería tener mucha prudencia porque tenemos memoria en este país y también tenemos memoria de los últimos años del Gobierno de Rodríguez Zapatero. No hace falta que recordemos su reforma laboral, su reforma de pensiones, que recordemos la modificación del 135 de la Constitución, etcétera. Pero eso lo queremos dejar ahí, porque forma parte de la memoria. Lo que tiene que pensar el PSOE es que el día 26 de junio existe y que va a existir el día 27 de junio. Y el día 27 de junio solo será posible poder conformar un Gobierno de mayoría por la izquierda, también con el PSOE. Y, por tanto, habrá que sentarse a la mesa, habrá que poner los programas encima de la mesa y habrá que decidir que hay que gobernar en este país. Porque ahora no estamos aquí a decir que venimos con la pancarta. Aquí estamos diciendo que hay que mojarse, hay que remangarse y toca gobernar este país. Y la aportación importante que vamos a hacer y que estamos haciendo desde Izquierda Unida a esta coalición, a Unidos Podemos, es que tenemos un potencial muy importante de gente que ha gestionado, que gestiona, que ha gobernado y que sabe lo que es la pancarta, pero que sabe también lo que es el Gobierno. Y esa aportación es importantísima en este tiempo que viene. Por tanto, les repito al Partido Socialista mucha prudencia en esta campaña, porque el día 27 de junio existe y va a existir. En los últimos días se ha comentado un poco unas declaraciones suyas que a lo mejor han podido ser malinterpretadas, ¿no? Cuando comentó que le iba a costar el trabajo votar porque Alberto Garzón no era el cabeza de cartel. ¿Cree usted que efectivamente ha sido malinterpretada? Porque se ha tomado por la parte de que a usted le iba a costar trabajo votar a Unidos Podemos. Sí, porque de una afirmación salen interpretaciones diversas, ¿no? Pero el sentido es el contenido de la afirmación. A mí me hubiera gustado que Alberto Garzón hubiera estado más arriba de la lista, porque además es mi candidato a presidente del Gobierno. Pero ese era un elemento que yo creo que lo que cala esa frase es gente dudosa en este país que no sabe qué hacer. Y yo creo que ante la duda resolví la duda con la frase que dije a continuación. Me va a costar votarte, pero te voy a votar porque eres mi candidato a presidente del Gobierno. Creo que esa frase es la que va a resolver y espero que resuelva la duda que mucha gente puede tener en este momento de si va a dar el apoyo o no va a dar el apoyo. Aquí estoy en plena campaña electoral, haciendo campaña lógicamente por Unidos Podemos. El acuerdo era y es una necesidad vital para nuestro país y para nuestra propia democracia y para que cambie el curso de los acontecimientos. Y otra cosa es el puesto de Alberto en el número 5, que mi opinión sincera es que podía haber estado en un puesto más relevante, pero además por el propio electorado. Porque todo el mundo sabéis que es el candidato mejor valorado que está en este momento en nuestro país y por tanto se queda más diluido cuando va en el puesto número 5. Pero de cualquier manera aquí estamos, no somos una organización personalista, aquí estamos un colectivo inmenso de miles de hombres y mujeres con mucho bagaje y mucha trayectoria que sumados e incorporados son los compañeros y compañeras de Podemos y de las otras organizaciones políticas y que con el respaldo fundamental de lo que es más importante que es el programa vamos en estas elecciones, repito, que en esta suma a multiplicar resultados y digo lo que decía al principio, ya no lo decimos nosotros. Lo está diciendo el CIS, que es un una encuesta muy seria y lo están diciendo otras encuestas que están apareciendo. Y además el clima de ilusión que estamos detectando y que se está creando, se está creando no solo por la ilusión de cambiar, sino también por la ilusión que provoque y que tiene que provocar un programa serio, sólido, que puede cambiar de verdad la vida de la gente si lo llevamos el boletín oficial. Gracias. 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 Gracias.